Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí Tengo una fe que no adura, que va conmigo y me cura desde que te conocí Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía, que no me deja mentir Soy una moneda en la fuente, tu deseo pendiente, mi ganas de revivir Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo, voy a borrarme en tu ropa Susúrame en tu silencio cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a negar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta, pa' que este amor crezca más